Radio TV punto MX presenta En eso se trata para que la pasemos súper súper y hoy bueno déjenme decirles que el fin de semana pasado digo a título personal quiero felicitar a quien se monta en un escenario a quien se atreve a quien nos invita a vivir historias y a reflexionar sobre lo que está pasando en nuestra vida Y sobre todo porque seguramente algunos de ustedes así como yo ha tenido algún amor a lo mejor no tan prohibido pero a lo mejor sí muy apasionado por ahí dicen bueno pues vamos a ver si estamos recibiendo nada menos que el elenco de los negros pájaros de la dios esta obra bueno de el gran dramaturgo Oscar Liera y bueno para mí es significa bastante y el hecho de que estén ahora pues un joven talento que pues está dirigiendo Y muy acertadamente aventándose al mar con toda esta odisea que es nada menos que Adrián Darío Rosales ¿Cómo estás? Muy bien Roberto ¿Tú cómo estás? Pues nada pues felicidades por esta propuesta en escena bueno más bien esta escena que ya llevan este pues estamos a mitad de la temporada y en un horario que cualquiera pensaría que a esa hora uno se va a tomar la leche No sé no es albur que conste porque yo sé que algunos sí literal se van por ahí pero la cuestión es que está nada menos con un elenco de primer nivel estás con Cecilia Gabriela encabezando precisamente la apuesta Y está con nosotros aquí en cabina es nada bueno a lo mejor la van a conocer no sé hoy viene en ella no viene en un icónico personaje que nos ha hecho reír y sonreír y disfrutar y pecar cuando uno va a misa también Está con nosotros esta Nora Velázquez ¿Cómo estás? Ay muy contenta trabajando en teatro me encanta Sí pues ahí está y nada menos está al lado este pues pues el galán el que pone de cabeza al planeta ahí en este universo de Oscar Liera que es Daniel Rivera ¿Cómo estás? Muy bien muchas gracias Pues nada no hombre échale ganas Estábamos hablando de que estaba muy serio que esta Nora le estaba comentando no sácale es jugo a tu belleza Pues es que ve mira nada más joven guapo talentoso simpático buen compañero amoroso o sea que más queremos tenemos un tesoro en el escenario Ahí está bueno pues ya después de esta bonita promoción que se acaba en Tarnora Este vamos a hablar esta cuestión ¿Por qué Oscar Liera? Mira el por qué Oscar Liera viene desde algo muy muy personal justo lo platicábamos hace un momento tú y yo es como de las lecturas obligatorias en la carrera Cuando yo estudié en Casa del Teatro leía Oscar Liera y desde el momento en el que toqué los negros pájaros de la Dios me enamoré de la historia de amor me enamoré de cómo justamente los personajes que no están propiamente involucrados en esta historia que son Gilberto e Isabel Sino que los personajes digamos periféricos que serían Laura y Angélica están enamoradas de cierto modo de este amor Entonces me pasó exactamente lo mismo Esto después tuve un crush personal con Oscar Liera no me parece un hombre brillantísimo súper apuesto además bueno ya falleció Pero es un encanto cada uno de sus textos Dulces compañías Dulces compañías La más conocida que ahí la han puesto varias veces incluso la llevaron muy desafinadamente a la pantalla Se está filmando otra vez Va que bueno ahora sí bien Pero la va a ser otra vez el mismo que la filmó hace algunos años Bueno esperamos Bueno en algún momento se tiene que en algún lugar se tiene que meter la evasión de impuestos Que diga este la deducción de impuestos Entre otras cosas Sí entre otras cosas Pero bueno entonces llegas con esta obra que es un texto que además pues te invita ¿no? Como a deprimirte literalmente Porque yo creo que en algún momento todo el mundo se ha puesto en esa ha vivido la pasión Pues seguramente tú Nora Tú has vivido esa pasión Esa pasión Poquito ¿A poco no? ¿En algún momento? No claro Y cuando tenías 18 Uy yo me enamoraba hasta de las macetas Ahí está Sí por supuesto yo fui enamoradísima de joven De cartita, de esperar a que llegara Sí, de flores Sí Yo estuve interna 11 años en una escuela de monjas Entonces cuando tenía 13 años Salí una vez en vacaciones y conocí un chavo Que me escribía unas cartas Que era una cosa impresionante Y todas las compañías me decían Léenos la carta Sí, claro Era un amor por carta Porque cuando lo veía decía yo ¿Yo este qué hago con este? ¿No? Pero lo que me gusta eran las cartas Sí, esa relación epistolar Y que al final de cuentas lo que contaba era como la imaginación ¿no? Que es muy importante también para todo Pues para engancharte con alguien ¿no? Sí Pero sí, la pasión Esta obra es impresionante Como dice Darío Este, yo hago la mesera Que es testigo de esta relación Que casi no es comunicativa Déjenme decirles Sí, la mesera es una chismosa Me encanta Porque además confunde a la policía Él les dice una cosa Luego se contradice Pero ella ama la historia de este amor Y es amiga de la que es Diríamos la tercera discordia ¿verdad? De Angélica O sea, no es su amiga Pero sí es Claro Entonces la obra me encanta Cuando yo leí la obra dije Dios santo, qué revoltijo Porque Oscar Liera escribe las escenas Como en apartes En desorden En apartes Entonces yo me vuelvo loca Yo soy como muy Tiene que ser así en orden Esquemática O como en secuencia Yo soy muy distraída Entonces me costaba trabajo aceptar esta situación Pero conforme me fui memorizando el personaje Y me fui metiendo Me enamoré Y ahora hasta el llanto me sale natural Dentro del personaje Cosa que me sorprende Porque yo hago más comedia Sí, sí, sí Que salga el llanto del personaje Se me hizo así como ¡Wow! O sea, me involucré tanto en el personaje Sin perder el tino O digo, el, 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 esta Esta El personaje que te El límite que tienes que poner Entre tú y el personaje Sin perder eso Sin ser yo Era el personaje Que logró Que le saliera la lágrima Al personaje Y eso se me pareció Maravilloso Pues Déjenme decirles que los domingos A las 8.45 de la noche En el foro Shakespeare Que por cierto Hay que apurarse Porque este icónico lugar Este, casa de teatro Pues está a dos de cerrar Y qué mejor que hacer un cierre Con unas obras El foro Shakespeare Sí, exacto Sí, de, ya dicen Que a la, a la mierda El foro Shakespeare Pero bueno Pero antes de eso Mira, aquí van a ver Algunas imágenes De lo que está la puesta En, de esta obra Que Pues Yo creo que a muchos Les va a encantar Por la cuestión De que Logran Cada uno de los personajes Meterse Logran permear la piel De una forma Bastante interesante En la cual Cualquiera se va a sentir Identificado Aunque no haya vivido Una situación como esta Mira, ahí es Tatiana del Real Exacto Que también Que más que guapa O sea Guapísima Pero excelentísima actriz Llora tan bonito Sí Totalmente Totalmente Pero todo lo hace maravilloso Que además es como Como tú dices Ve la, la relación A partir de otra De otro punto de vista ¿Cómo fue que invitas Tú, este Adrián A, pues A Nora A, a A Daniel A Cecilia Bueno, te platico A ver, cuéntame Esta es la segunda temporada Que estamos Justo en el Foro Shakespeare La temporada anterior Fue en el 2016 Hace dos años Esto El elenco Era un poco La mitad O sea Ahora esta temporada Que también me agarró De sopetón Yo estaba por irme a filmar Una película De Chihuahua Con Michelle Franco Ya tenía yo Mis maletas listas Y en ese Me hablan del foro Y me dicen Que 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 hacemos Que como Que las fechas Bla, 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 bla Para acomodar La temporada Que Que no se había podido dar Por Distintas situaciones Nos dan las fechas Y La mitad del elenco No podía Que eran A Cela Robinson Raquel Garza Beatriz Moreno Beatriz Moreno Y la cantante anterior Que era Claudia Barrientos Esto Entonces Me Día la tarea De un poco Manosear Ahí Opciones A Nora Es muy curioso Porque a Nora La invité Desde la primera temporada Pero Pero no No Ni cobro Por eso te pones A vender café En escena Claro Sí Pero ni se te van Sin pagar Eso es lo peor Y sobre todo Este joven Que bueno Causa sensación Ahí Este Pues con los pájaros Negros Y que le causa Pues los dolores De corazón Y de pasión Y de cabeza Nada menos Que el personaje De Isabel Que es la de Cecilia Gabriela Y es Daniel Oye Pues tú Supongo que estuviste En la primera temporada También Porque ya estabas aquí Diciendo los nombres De quienes estuvieron Sí Elita Tiana Estuvieron en la temporada Anterior Oye Y que tan difícil es Ahora acoplarte A un nuevo elenco De nuevo espacio Híjole Pues Digo Siempre es Muy complicado Iniciar Como El proceso De un montaje Porque Pues obviamente Eh Si necesita ver Muchísima química Y sobre todo Con un personaje Como Sí Hay besos Con el personaje De Isabel Con el que Pues tenemos ahí Un romance Pasional Un amor Así Un revolcón Porque yo vi Que se cayeron Sí Se adoraban Se odiaban No Imagínate Pues lo que es Eh Encontrarte Con una actriz Con la que haya La química Y la confianza Suficiente Y que a lo mejor Admiras ¿No? Que la veías en tele Y dices Ah Claro ¿No? Yo la he visto De toda la vida En las novelas Y siempre he dicho Que es hermosa Que es guapísima Y cuando la conocí Y los ojos Bueno La miré a los ojos Y dije Ay No va a ser nada Imposible Lograr enamorarme De esta mujer ¿Cuál es el reto De Gilberto? O sea Para ti como actor Híjole pues ¿Qué fue lo que Te atrapó? Digo aparte De que pues ahora Si iban a cobrar ¿No? Porque es Espero que cobran No pues Delegada Por favor Ay delegada Delegada Delgada Pero ninguna Tampoco hay delegada Marilla morada Los amigos Saludos a todos Los que ganaron Por cierto Que dicen que van a ser Cosas muy buenas Por toda la Ojalá Y si Tenemos ahí conocidos Échenle ganitas Ya ganaron Bueno Ahora si Este ¿Qué fue lo que Te atrapó? Híjole pues Principalmente La historia de amor Sí No sé Yo como actor Una de las cosas Que más Me gusta hacer En escena Es enamorarme No sé Yo creo que En la vida real Es algo que me cuesta De pronto mucho trabajo Pero No sé Como que ahí Me puedo soltar Y puedo decir Es el personaje El que está ahí El que está sintiendo El que ve a los ojos El que toca El que siente El que huele El que abraza El que se enamora Completamente No sé Eso me atrapó Muchísimo Además el personaje Bastante interesante El que realiza Daniel Gilberto El El enamorado El que se va De la pasión O sea La juventud O sea Todos esos elementos Se conjuntan En tu personaje Entonces me parece Bastante atinado Nora ¿Por qué te pones de seria? Bueno no está tan seria No A mí me Bueno que me haya llamado Darío me encantó Porque yo tenía mucho tiempo De no hacer teatro Y menos drama Claro Y para mí siempre Ha sido un reto Hacer drama Porque me cuesta mucho trabajo Yo voy siempre Con la comedia Entonces Como dicen O sea haces drama Pero te sale bien bonita La comedia Del drama Entonces es que Tienes que tener No está padre No O sea Yo digo yo soy Prendentriz Pretendo ser actriz ¿No? Ajá Entonces tengo que Este Dedicarme a hacer Lo que me corresponde Si me toca comedia Echarle todas las ganas Para que logre el objetivo Y lo mismo con el drama Entonces Trabajar muy seriamente Con el personaje Y bueno El reparto es maravilloso El ambiente es maravilloso Totalmente Trabajar con gente Que realmente ama Lo que hace ¿No? Entonces te motiva Entonces Estar muy seria Con Laura Que es un personaje Tan hermoso Porque Laura Lo trae a uno Para acá y para allá O sea Claro Dice y se contradice Y confunde Y me encanta Y también estás alternando ¿No? Tengo entendido Con Catalina López Sí Catalina está maravillosa Seguramente cuando te vas de gira O algo así ¿Verdad? Sí Bueno O cuando ella también Tiene sus actividades Entonces ahí nos está Alternamos Y es una gloria Ver una actriz tan buena Como ella Que tiene Una Un desparpajo Tan sabroso Maneja tan rico El personaje Que me encantó Para mí fue una escuela Verla ¿No? Una clase de actuación Y este Y todos Todos Cuando vi a Cecilia Haciendo teatro Porque siempre la había visto En TV También Daniel ya lo había yo visto Y me encanta No había visto a Cecilia En teatro Y la verdad Sí fue una grata sorpresa Y lo interesante de esto Es el elenco Como tú bien dices Que Adrián pudo Puedo traer a la escena Porque A veces Yo me imaginaría Digo Será muy difícil Ver a una persona De toda la trayectoria Sobre todo de comedia Y verla En un En un papel En un drama O en una pieza Pues es que te digo Que uno Yo como actriz Intento siempre estar En el personaje En la situación Porque esa es la oportunidad Maravillosa Que te da la vida De dedicarte a hacer Lo que haces Lo que te gusta Perdón Y este Y hacerlo bien Que el público Se vaya satisfecho Que diga Sí Sí la pasé bien Me motivó Me hizo llorar Me hizo reír Me hizo reflexionar Esta historia Porque está bien contada Y Tatiana del Real Está espectacular Y además Sí Es un repartazo Y bueno Dan Darío es nuestro direct Que es Wow Sí Estamos muy contentos Oye Más actor O más director Mira yo estudié En Casa del Teatro Hace algunos ayeres Este Sí soy joven Pero sí ya hace Algunos años Llevo cuatro años Dirigiendo Esto Ejercí poco Como actor La verdad es que me gusta La pasaba bien Todavía de pronto He hecho como algunas Peticiones de amigos Sobre todo en cine ¿No? Esto Pero La pasión que encontré Dirigiendo Justo hablando de pasión Como habla la obra Pasión amorosa ¿No? Todo hacía Otra vertiente La pasión es la pasión ¿No? La pasión que encontré El movimiento interno Que encontré dirigiendo Era algo que nada Me había dado en la vida ¿No? O sea Además me ayuda A sublimar muchas otras cosas Esto Y Es donde estoy Es donde puedo navegar Realmente Pues Oigan Déjenme invitarlos Vayan todos Todavía tenemos hasta el 20 de mayo ¿No? 20 de mayo Nos quedan seis funciones Seis funciones Para que los domingos Ustedes A las 8.45 En lugar de estar viendo En los realities Que están muy malos En todas las televisoras Se vayan Y agarren un poquito de cultura Y conozcan algo Y sobre todo Se emocionen Yo creo que un texto Cuando está bien escrito Y sobre todo Cuando está Pues Bastante bien Coordinado En escena Hace que Nos remita Además No les quiero No voy a No voy a contarles Como empieza Pero Desde que uno llega Se mete en el mood Gracias Yo creo que Obviamente Al acertar Al dirección de Adrián Porque Pues sí Uno Entra Y empieza a apreciar Una cosa Que curiosamente Uno de los sentidos Que muchas veces No utilizamos No les voy a decir cuál Pero ustedes lo van a checar Estamos en la buena vida No se vayan Seguimos regresando Bueno Regresamos con Todavía con el elenco De los negros pájaros Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se ofenden Estamos hablando de Ninel No, no es cierto No, estamos hablando Del compromiso Que tiene que haber De un artista ¿Verdad? O sea Al momento de estar en escena Sobre todo Cuando está en teatro Cuando dejas Cuando dejas Que ya no te vibre El acta de nacimiento Como diría Algún maestro Que se llamaba Oscar Ledesma Hace bastantes tiempos Tú seguramente Tú sí lo conociste Sí, él estuvo en la academia De Andrés Soler Él me reprobó Tres años En siglo de oro No me digas Pero bueno A mí no me tocó Gracias a Dios Pero yo lo veía Que era muy activo Sí, sí, sí En escenas Sí, sí, sí Entonces Pero A lo que vamos es Lo que te emociona Es la dirección Así es Perfecto Entonces Yo lo que puedo decir A título personal Realmente Es grato Es grato encontrar Una persona Que está dirigiendo Y que Sobre todo Un texto Que no No es tan fácil No No Porque trae Una carga emocional Impresionante O sea La forma como lo narra Parece una crónica ¿No? O sea En diferentes momentos Pero sin embargo Hace que Que sí haya Una emoción muy fuerte Y que la entienda Alguien tan joven Y que se lo transmita A los actores Está difícil Sí Sí, sí Es complicado Y bueno Eso que dices Es algo muy chistoso Esto Los textos Que han llegado A mis manos En este En este poco Mucho tiempo Que llevo dirigiendo Siempre 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 Que llega un texto A A A mí Siempre digo Puta ¿Cómo voy a montar esto? ¿Qué voy a hacer? Nunca ha llegado Algo que yo considere Ay sí Qué sencillo ¿No? Nunca Jamás 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 me ha pasado eso No, pues no Yo creo que no hay nada Sencillo Porque Decir una cosa Tiene su chiste Claro Pero hay gente Que sí lo toma Como si fuera sencillo Y no le da como el respeto Al espacio Del teatro Sí, sí, sí Hay gente que cree Que todo es fácil Y que además Se siente ¡Wow! ¿No? Y llega una hora y media tarde Después de que empezó la obra Y llega sin peinar Y se tarda tres horas En medio arreglarse Pero bueno Casi no hay No, aquí no sucede Aquí todo el mundo Llega puntual Súper concentrados Antes de entrar escena Los domingos Entramos verdaderamente Estamos ahí Tres horas antes Además les toca barrer ¿No? Literal Porque está el Sí El teatro hay que cambiarlo ¿No? Sí, totalmente En media hora Tienen que hacer todo Un relajo ahí Ay, déjame decirte Que me duele mucho Que vayan a quitar este espacio Porque es un espacio Donde se siente El amor De los actores De los directores De poner un lugar Donde la gente llegue Y disfrute un espectáculo De verdad Estamos muy, muy tristes Ojalá Eso no debería de suceder Deberían de abrir Más espacios Porque todos necesitamos Tanto el público Como los que nos dedicamos A esto Necesitamos lugares Porque es una belleza El teatro Es una bendición Poder ir a A ver un espectáculo Donde gente Está dedicada ¿No? De todo De lleno A lo que A esta profesión Pues Soy bastante inmensa Para hablar Pero luego de repente Quiero decir cosas Que pueden ser interesantes El pueblo unido Jamás será vencido Sí Y ahora que estamos En época de elección Bueno Sí, definitivamente Este espacio Lo han redimensionado El trabajo de De este De quien lo están Administrando ahora Este Bruno Bichir ¿No? De Itar y Marta De Itar y Marta Que le han sacado jugo Hasta al rincón Más Sí Que jamás nos hubiéramos Imaginado Y han hecho Un foro caliente Un foro que siempre Tiene diferentes propuestas Sí Se siente rico Y yo les quiero decir Que sí vayan A despedirlo Pero sobre todo Que vayan a ver esta obra Porque a mí me dio gusto Ver que en domingo Este A esa hora Porque no es un horario Común En teatro No Es a las 6 de la tarde Es un horario Que además Entre cabaret Y entre O sea Pero no es cabaret No que además Justo en este formato Teatral En el Shakespeare Nosotros abrimos Este horario Hace dos años Estábamos buscando Espacios para montar La primera temporada Y entonces Miguel Velásquez El director operativo Del foro Llegó y me dijo No pues es que No hay Pero si me gusta el proyecto Si queremos que entre Solo ¿Qué te parece Si lo ponemos así? Y entonces La productora ejecutiva En ese entonces Me dijo No es que estás loco ¿Cómo vamos a montar esto? A esta hora Nadie va a venir Y Y Fue sorprendente A todos Nos sorprendió Incluso a quien Después tomó el proyecto Jimena Saltiel Me dijo Es que yo no me esperaba Cuando tú me invitaste A ver la obra A las 8.40 Yo dije Bueno Esto va a ser un fracaso Y toda la temporada Estuvo abarrotada Llena Sobrevendida Bien bien O sea Ha tenido una respuesta Bastante favorable ¿Cuál ha sido el mejor Algo que te han hecho En esta apuesta En el cine Y no proporcional De cosas Pues ojalá me hicieran Una Ay no No es cierto ¿Se vale? No 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 Este Bueno yo llevo Apenas dos domingos Ahí está Y el que me ha dicho Cosas hermosas Es mi director Que para mí Es el más importante No ha salido al pago Por eso te está diciendo Yo de verdad Es increíble Este A veces pienso Amo tanto esta profesión Que yo sería capaz De pagar Porque me dieran chance De seguirla haciendo Claro Fíjate nada más Pero me encanta Entonces no Eso no Yo no pregunto eso A mí lo importante Es que el director Este satisfecho Porque me ha dado Una oportunidad Que yo añoro Estar en un escenario Trabajar Compartir con otros compañeros Hacer trabajo de equipo Que es lo que es Glorioso Llevarnos bien Este Apoyarnos Todo eso me encanta Entonces Si el director Me dice que está bien Yo espero que el público Se vaya contento No he invitado a nadie Porque estaba yo muy aterrada La verdad No, ya puedes invitar Yo que te vi No me atrevo Ya te puedo decir Que sí puedes invitar Pues ya este domingo Me voy a atrever A ver qué tal ¿No? Si ya se me dicen algo Pues a mí el que me importe Se acaban las cortesías De una vez Porque si no Otros que no tienen Nada que ver ahí Resulta que van Pues felicidades Felicidades Y échale todas las ganas Felicidades O sea Y que No solamente No sé por cuánto tiempo Tengan la obra Pero independientemente De que esté el foro Shakespeare La obra anda para mucho más Porque La dramaturgia de Oscar Liera Es este Bastante interesante Y el elenco Que ustedes tienen Que está formado Por obviamente Saludos a Cecilia Gabriela Que pues No puedo estar en esta ocasión Aunque obviamente Este Daniel Rivera Catalina López Que es con quien estás tú Sí Y esta joven Guapísima Porque la verdad Tiene un rostro bellísimo Sí Esta Tatiana del Real Que la verdad Ya la estoy viendo A cuadro Entonces Le auguro mucho Mucho Mucha chamba Porque Tiene un rostro Que proyecta demasiado Además la obra es corta Dura una hora y cuarto O sea Que no se preocupen Que se acostumbran a ver Tres obras De Taviras Pero es que es domingo Los domingos son horribles Porque el lunes Te tienes que levantar temprano Entonces la gente va a decir No pero es que A qué horas vamos a salir No no se te preocupen La obra es cortita Es breve Pero sustanciosa En Zamora 7 En el foro Shakespeare Entonces ahí Hay donde estacionarse No cobran el parquímetro No hay hora que me den chance De hacerlo No te preocupes Después platicamos De las crisis De los espectáculos Bueno Estamos en La Buena Vida No se vayan Regresamos No se vayan 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 No se vayan